Procedemos en el día de la fecha, 12 de octubre de 2020, siendo las 8.15 minutos al sorteo para la distribución de los expedientes a los diferentes miembros del Tribunal de Aperación de lo Penal Civil Comercial Laboral de Paraguay, como sigue. Miriam. Gracias, doctor. Informamos previamente que tenemos 6 expedientes penales a ser sorteados para miembro prominente y los objetivos votos, 2 expedientes civiles y un expediente laboral. Comenzamos entonces con el expediente caratulado, recurso de apelación general interpuesto para el abogado Víctor Martínez contra el auto interlocutorio número 515, de fecha 21 de agosto de 2020, en la causa número 2.463. Ministerio Público contra Isla Isabel González de Cáceres, Pobre Darío González Benítez, Carlos Rodrigo Benítez Moreno y Marcelo Alarcón Galeano sobre estafa y lesión de confianza. Es el expediente principal. Introducimos entonces los números correspondientes. Número 1 al doctor Antonio Álvarez, el número 2 al doctor Javier Esquivel y el número 3 a la doctora Rosalina Benítez, para miembro preopinante. Número 1 al doctor Álvarez, miembro preopinante. Número 3 al doctor Álvarez, miembro preopinante. Número 3 al doctor José Luis Hernández, el número 3, la doctora Rosalina. Entonces, como segundo voto, viene el doctor Esquivel. El siguiente expediente penal a ser sorteado sería caracelado Recurso de apelación general interpuesto contra el acto interlocutorio número 329 de fecha 20 de agosto de 2020 por la defensa técnica en la causa número 76 de 2019 Ministerio Público contra Mario Iván Delgarejo Florentín sobre infracción a la ley número 716 del año 96 Ya se han introducido dos números correspondientes Preopinante, el número 3, la doctora Rosalina Wenz Para primer voto El número 1, el doctor Álvarez Por ende, el segundo voto, el doctor Esquive El tercer expediente penal a ser sorteado Caracel a recurso de apelación general interpuesto contra el acto interlocutorio número 354 Donde fecha 10 de septiembre de 2020 Por el representante de la defensa técnica, abogado de Lucio Ruiz Comán En la causa número 512 del año 2015 Ministerio Público contra Everett Hernán Martínez Pino Sobre incumplimiento del deber de la alimentación Para el preopinante El número 3, la doctora Rosalina Wenz Para primer voto El número 2, el doctor Esquivel Y por ende, el segundo voto, el doctor Álvarez El cuarto expediente penal a ser sorteado Recurso de apelación general interpuesto por el abogado Jorge Luis Pancusano En contra del acto interlocutorio número 565 De fecha 1 de septiembre de 2020 Ministerio Público contra Luciano Cáceres Sobre coacción sexual y violación en grado de tentacón Para miembro preopinante El número 2, el doctor Javier Entibel Para primer voto Número 3, la doctora Rosalina Wenz Y por ende, entonces, el segundo voto del doctor Álvarez El quinto expediente penal a ser sorteado Se aclara que tiene dos apelaciones Recurso de apelación general interpuesto contra el autointerlocutorio número 350 De fecha 4 de septiembre de 2020 Interpuesto por la querella adhesiva en la causa número 1713 del año 2018 Ministerio Público contra Emilio Javier Ruiz Mesa Sobre feminicidio Y tiene otro recurso de apelación general interpuesto por la defensa técnica En la misma causa Para miembro preopinante El número 3, la doctora Buen, miembro preopinante Primer voto El doctor Álvarez Entonces, por ende, segundo voto El doctor Esquire El sexto expediente penal a ser sorteado Integran el tribunal la doctora Rosalina Wenz El doctor Mediano Meredes Y la doctora Francisca Rivas Por excusaciones de dos miembros naturales Recurso de apelación general Inmunidad interpuesto por el abogado Carlos Antonio Torres Aguilera Con relato interlocutorio número 123 De fecha 10 de marzo del año 2020 En el incidente de prescripción y extinción de la acción penal Interpuesta por el abogado Carlos Antonio Torres Aguilera A favor del señor Juan Gregorio Fernández Para miembro preopinante El número 1, la doctora Buen, miembro natural El número 3, la doctora Rivas Y por último el doctor Meredes Ahora pasamos a los expedientes civiles Que eran miembros naturales Caratulado con pulsa el expediente Ignacio Milloc Prieto Heredero de la sucesión Patrocinia Prieto Contra Bernabé Milloc Stier Solo reconocimiento de matrimonio aparente post-morte Para miembro preopinante El número 1, el doctor Álvarez Número 2, el doctor Esquivel Y entonces el segundo voto sería el número 3 Que es el doctor Álvarez El siguiente expediente civil Para el senador Antonio Latriz Pino de Marejo Contra Miguel Ángel Mentes Caballero José del Cármenes y Garbilla Ramírez Y Esteban Núñez Pera Sobre interdicto de recorrer la posesión Y de obra nueva Y de las miembros naturales Para miembro preopinante El número 1, el doctor En este caso Una aclaración Integra la doctora Inocencia El doctor Esquivel La doctora Rosalinda Wenz Y la doctora Inocencia Entonces el primero sería el doctor Esquivel El número 3 sería Entonces la doctora Inocencia Que es el miembro del otro tribunal Y queda la doctora Rosa Lima Como segundo voto El último pediente Estói sopeado en un pediente laboral Este sí, queda a los miembros naturales Para tu lado Martin Kirsch Contra Michelle Coban Sobre cobro de guarderías En diversos conceptos Para el miembro preopinante Para el miembro preopinante El número 3 es la otra rusa linda Miembro preopinante El primer voto El número 2 es el doctor Esquivel En consecuencia entonces el número 1 sería el segundo Voto del doctor Alvarez Con esto continuamos con el sorteo Con los expedientes Muy bien Culminamos de esta manera entonces La distribución de los expedientes Para estudio y consideración Por el sistema De sorteos Así como lo impone la Corte Suprema de Justicia Por la acordada pertinente Gracias